Durante esta época de vacaciones, el Ayuntamiento de Zacatecas ha dejado guardias en algunos de sus departamentos, con la intención de continuar brindando servicio a la ciudadanía. Así lo informó Ulises Mejía, alcalde capitalino. Servicios públicos municipales, en el tema de seguridad pública, ahí no hay vacaciones. Habrá estas vacaciones de manera paulatina, ordenada, escalonada, en otras fechas. Pero no podemos descansar a todo el Ayuntamiento, porque no tendríamos recolección de basura, rotación de seguridad, también el acceso aquí a las cajas, el tema de los panteones, de los mercados. Entonces vamos a tener nosotros en todo momento personal atendiendo a la ciudadanía con una de sus demandas o peticiones. En el caso del Ayuntamiento de Guadalupe también se están tomando guardias en las áreas de seguridad pública, departamento de panteones, registro civil, trabajo social, servicios generales, protección civil, residuos sólidos, plazas y mercados y cajas de cobro con un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.